¿Sabías que un asteroide del tamaño de un campo de fútbol podría contener entre 25 mil y 50 mil millones de dólares de platino? Hay material suficiente en los asteroides para sostener a una población de un billón de personas, y esto lo saben los altos mandos de muchos gobiernos y grandes empresarios. ¿Ya entiendes el interés de algunas personas por colonizar los territorios más allá de nuestro planeta? Alrededor de esto no solo está la búsqueda de una mina de oro en forma de asteroide o la venta de un terreno en Marte. Existe toda una burocracia que gira en torno a los viajes espaciales que ni te imaginabas, y en este video hablaremos de las más sorprendentes. Así que quédate hasta el final de este video y descubre el verdadero futuro de la economía. Esto es RG Finanzas, tu centro de información financiera. No olvides suscribirte y dejar tu like al final del video. Comencemos por lo que en teoría es lo más básico. Hablo de los trajes espaciales y digo en teoría porque estas prendas tienen un montón de funcionalidades, ya que más allá de simple moda espacial, estos son una herramienta crucial para la supervivencia fuera de nuestra atmósfera terrestre. Los trajes espaciales actuales de la NASA en la Estación Espacial Internacional datan de los años 70 y fueron diseñados originalmente para el programa del transbordador espacial. Debido a la falta de financiamiento, la NASA ha mantenido y reparado estos trajes, pero están al final de su vida útil. Aunque la NASA intentó desarrollar un reemplazo durante más de una década, gastando aproximadamente 420 millones de dólares, no logró producir trajes operativos. Las estimaciones indican que cuando los nuevos trajes estén en uso, la NASA habrá gastado más de mil millones de dólares en su rediseño y producción. La falta de financiamiento y la falta de un destino claro fueron los principales problemas. Ahora, la NASA ha optado por contratar a empresas comerciales para fabricar y mantener los nuevos trajes. Action Space y Collins Aerospace son las elegidas para esta área. Bajo el contrato Sebas, la NASA otorga a Collins y Action, junto con sus socios, hasta 3.5 mil millones de dólares hasta 2034, Axiom lidera el diseño de trajes para misiones lunares Artemis con un contrato de 228.5 millones, mientras que Collins, con un contrato de 97.2 millones, desarrollará trajes para la Estación Espacial Internacional. Ambas empresas no solo fabricarán los trajes, sino que también brindarán mantenimiento, piezas, entrenamiento y soporte operativo para el personal de la NASA. La flexibilidad del contrato permite que, dado que los requisitos funcionales son similares, ambos contratistas puedan trabajar en diferentes plataformas según sea necesario. La cláusula de incorporación permite agregar otras compañías competentes al contrato, fomentando la competencia en órdenes de trabajo. Los trajes espaciales actuales de la NASA, conocidos como EMUs o Unidades de Movilidad Extravehicular, son extremadamente complejos. Con alrededor de 18 mil componentes, el volumen interior del traje es equivalente al de un refrigerador pequeño, aproximadamente 5.5 pies cúbicos. A lo largo de los años han surgido preocupaciones de seguridad debido al envejecimiento de estos trajes espaciales. Y es que se ha observado una degradación en el rendimiento de los trajes actuales. Sin embargo, se están diseñando nuevos trajes específicamente para abordar el problema del agua en el casco y evitar que ese tipo de falla ocurra nuevamente. Los problemas de inventario también afectan, como se evidenció en 2019 cuando la NASA tuvo que cancelar la primera caminata espacial debido a la falta de tallas adecuadas de trajes espaciales. Los nuevos diseños de trajes siguen una estructura similar, pero están modernizados. Hay problemas normales de obsolencia. Hay ciertas partes que simplemente no podemos conseguir más. Y así estamos construyendo un nuevo traje para que podamos empezar a utilizar nuevos componentes. Aprovechar todas las nuevas tecnologías que están disponibles ahora y que simplemente no estaban disponibles hace casi 50 años. El peso, el EMU actual, pesa alrededor de 275 libras en la Tierra. Otra gran mejora en esta nueva generación de trajes es su mayor movilidad y amplitud de movimiento. Bajo las condiciones del contrato, la NASA ha solicitado a Action la entrega de los trajes para su misión lunar Artemis antes de agosto de 2025, mientras que los trajes de Collins están programados para ser entregados en 2026. Antes de su uso en misiones, los trajes deben someterse a exhaustivas pruebas, incluyendo pruebas de los miembros de la tripulación en la prenda a presión y pruebas en entornos relevantes como cámaras de vacío térmico o en la estación espacial. Se prevé que el diseño de estos nuevos trajes evolucionará para adaptarse a los casos de uso de una base de clientes más amplia, incluyendo posibles actividades de turismo espacial. Con la creciente comercialización y accesibilidad del espacio, se espera que el mercado del turismo espacial alcance los 4 mil millones de dólares para 2030. ¿Pagarías un viaje para conocer la Luna o eres más de un crucero por el Caribe? Dinos en los comentarios. No todo se trata de moda, y es que los astronautas deben vivir en algún lugar, ¿no es cierto? Lo que podría parecer la próxima estación espacial viene equipada con laboratorios, un gimnasio, dormitorios, dos baños, y la vista es literalmente fuera de este mundo. Todo un condominio de lo más top. La estación espacial actual está saturada, sin capacidad para expandirse. En la era comercial del espacio, la visión de una nueva estación espacial internacional se perfila así. La NASA ha externalizado cada vez más tareas a empresas como SpaceX y North Roth-Ruhmann a través de programas de reabastecimiento comercial. SpaceX hizo historia llevando astronautas de la NASA a la ISS, y se estima que el programa de tripulación comercial ahorró al gobierno entre 20 y 30 mil millones de dólares el año pasado. Con éxitos en los programas comerciales de tripulación y carga, la NASA busca replicar esto con el proyecto Destinos Comerciales LEO, órbita baja de la Tierra. Confiando en la experiencia de empresas como SpaceX y Boeing, que diseñaron naves espaciales bajo contratos separados, brindando respaldo en caso de problemas con uno de los vehículos. Como parte del proyecto, la NASA planea otorgar hasta 400 millones de dólares en total hasta cuatro empresas para comenzar el desarrollo de estaciones espaciales privadas. Cubrir solo parte del costo de desarrollo de la estación sería un gran ahorro de dinero para la NASA. La ISS costó 150 mil millones de construir y Estados Unidos asumió la mayor parte de esta factura por delante de sus socios Rusia, Europa, Japón y Canadá. La NASA también gasta alrededor de 4 mil millones de dólares al año en operar la ISS. Varias empresas privadas como Action Space de Houston están avanzando en la creación de estaciones espaciales comerciales. En 2020, la NASA otorgó a Action Space un contrato de 140 millones para proporcionar módulos habitables en la Estación Espacial Internacional. Planean comenzar con cuatro módulos. Los primeros dos serán cuartos de tripulación con entretenimiento y ventanas panorámicas. El tercero se enfocará en investigación y fabricación. Y el cuarto será un conjunto solar para operar independientemente de la ISS. Action utilizará la cápsula Crew Dragon de SpaceX para misiones tripuladas a la ISS, estimando costos en decenas de millones de dólares. Aunque no ha revelado precios públicamente, se cree que esa estación será mucho más económica que los 150 mil millones gastados en la ISS. La financiación provendrá de misiones privadas de astronautas y se estima que necesitarán alrededor de 1.2 mil millones para construir los cuatro módulos. Han reducido costos al adoptar tecnologías de otras industrias. Planea lanzar su primer módulo en 2024 y el cuarto hacia finales de 2027. Antes de continuar, te pido que nos dejes un like si te está gustando el video y te suscribas a nuestro canal para más contenido como este. Sierra Space también trabaja en una estación espacial comercial y muestra una maqueta de la distribución del espacio con ejemplos de camarotes, almacenamiento para higiene, cepillado de dientes y espacio para el inodoro. Desde 2017 desarrollan el hábitat vital, originalmente para misiones largas desde la órbita lunar a Marte, ahora adaptado como hábitat en la Luna, Marte y estación comercial en órbita baja de la Tierra. La maqueta en el Centro Espacial Kennedy es evaluada por astronautas. La estructura inflable tiene un tercio del volumen de la ISS. Mide 27 pies de diámetro y longitud, y la versión final tendrá tres pisos. Se destaca la importancia de agarraderas para evitar sentirse atrapado en el espacio. El hábitat vital se infla en el espacio después del lanzamiento, logrando una estación operativa en dos misiones, ahorrando tiempo y dinero en comparación con la construcción de la ISS, que necesitó alrededor de 40 misiones. Sierra Space desarrolla el Dream Chaser, su propio vehículo de transporte reutilizable, que reduce significativamente los costos operativos de la estación espacial. Planeamos utilizarlo al menos 15 veces, disminuyendo el costo del vehículo de lanzamiento y aprovechando esa reducción para abaratar el transporte y las operaciones. Inicialmente, nuestro mercado principal serán la NASA y otras agencias espaciales para investigaciones en gravedad cero. A largo plazo, buscamos diversificar ingresos con actividades comerciales como fabricación en el espacio, turismo espacial y producción de TV y cine. Prevemos que los primeros elementos de nuestra estación espacial estarán en órbita para 2026 o 2027. La competencia por lanzar estaciones espaciales comerciales antes del retiro de la ISS está en marcha. Action Space y NanoRacks también están en la carrera, confiando en tener estaciones operativas a tiempo. NanoRacks planea reciclar etapas superiores de cohetes para transformarlas en estaciones de investigación, con la meta de estar operativas en 2024. Los plazos en la industria espacial suelen cambiar, como se evidenció en el programa comercial Crew, originalmente planeado para enviar astronautas a la ISS en 2017, pero se retrasó hasta 2020. Retirar la ISS sin estaciones comerciales listas sería un problema para la NASA, ya que experimentaron una brecha similar después del programa del transportador. La falta de fondos del Congreso es un obstáculo para el desarrollo de estaciones espaciales comerciales. En 2020 y 2021, la NASA solicitó 150 millones de dólares, pero recibió 15 y 17 millones respectivamente. Aunque la Cámara otorgó 45 millones en julio, sigue siendo insuficiente. Las empresas comerciales se enfrentan competencia global, especialmente de China, que está avanzando en la construcción de una estación espacial propia. El lanzamiento reciente marca el primer vuelo tripulado del país en casi cinco años, mientras busca convertirse en una potencia espacial para 2030. Servir a clientes gubernamentales como la NASA impulsa la economía de empresas comerciales, pero un mercado privado más amplio será clave para su éxito a largo plazo. Aunque la NASA aporta fondos, estos son insuficientes para nosotros y creemos que la fabricación será un verdadero cambio de juego. Con una estación espacial y destino comercial, podemos fabricar a gran escala y construir módulos personalizados para clientes. Esto abrirá nuevas posibilidades, como demostraron experimentos en el espacio con cables de fibra óptica de alta transmisión y bioimplantes de retina. Para la NASA, no invertir en una estación espacial libera fondos para proyectos como la exploración lunar y marciana. Después de años de éxito en la ISS, la NASA busca ceder esta área del espacio al mercado comercial y centrarse en nuevas exploraciones. ¿Recuerdas que al principio del video mencionamos un dato sobre la cantidad de dinero que puede haber dentro de un asteroide? Pues es momento de hablar sobre la minería espacial. No es un término que inventé o saqué de alguna película de ciencia ficción, es algo real. Hace unos años, la minería espacial era vista como inevitable, con predicciones de que sería un gran negocio, respaldadas incluso por figuras como Neil deGrasse Tyson. Empresas como Planetary Resources y Deep Space Industries, respaldadas por nombres como Larry Page y Eric Schmidt de Google, surgieron para aprovechar este potencial. Sin embargo, en 2022, ambas fueron adquiridas por empresas no relacionadas con la minería espacial y la explotación comercial de asteroides aún no ha ocurrido. A pesar de esto, una nueva generación de startups como AstroFort y TransAstra busca extraer elementos de tierras raras de asteroides y venderlos en la Tierra. Aunque misiones de prospección han sido lo más cercano a explotar un asteroide, estas nuevas empresas mantienen la visión de aprovechar los recursos espaciales para el beneficio de la humanidad, con suficiente material en los asteroides para mantener a una población de un billón de personas. ¿Puedes imaginar eso? En octubre de 2020, la NASA recolectó muestras del asteroide Bennu como parte de la misión Osiris-Rex, y en diciembre de 2020, la HAXA trajo muestras del asteroide Ryugu mediante la misión Ayabusa 2. Ambos asteroides revelaron superficies compuestas por escombros. Aunque estos hallazgos proporcionaron información valiosa, la minería espacial aún no ha avanzado comercialmente, y es que es un esfuerzo a largo plazo que requiere inversión considerable, y los inversores de capital de riesgo pueden carecer de la paciencia necesaria. La misión Osiris-Rex de la NASA, que se espera que tarde 7 años y cueste más de mil millones de dólares, es un ejemplo de la complejidad y costo asociados. Hay un problema con la extracción de minerales raros desde cometas, y es que se considera poco rentable debido a los altos costos y la baja rentabilidad de la minería terrestre, especialmente para metales preciosos como el platino. Esto se debe a los elevados costos y la baja rentabilidad asociada a la minería terrestre, especialmente cuando se trata de metales como el platino. Cuando pensamos en la minería espacial, generalmente se nos vienen a la mente los metales preciosos. Sin embargo, es importante destacar que los asteroides pueden contener otros materiales que, a corto plazo, podrían ser aún más valiosos, como es el caso del agua. El mismo recurso que sale de nuestros grifos, y es que resulta que el agua puede convertirse en un propulsor de cohetes, lo que facilita el movimiento en el espacio sin depender exclusivamente de lanzamientos desde la Tierra. De hecho, el vehículo minero Honeybee de TransAstra puede llevar aproximadamente 100 toneladas de agua en una sola misión, valorada en alrededor de mil millones. Un hallazgo importante es que la mayoría de los asteroides son pilas de escombros en lugar de grandes piezas sólidas del tamaño de una montaña. El proceso de minería consta de tres etapas. Vaporización del material, ionización de la nube resultante y clasificación de átomos cargados positivamente. Ahora, aunque no lo creas, el espacio no es un lugar sin ley. Hay ciertos parámetros legales que las naciones e industrias deben seguir. Y en la minería espacial, la discusión se centra en si el Tratado del Espacio Exterior permite o prohíbe la actividad. Pero la falta de una ley internacional ha llevado a países como Luxemburgo, Japón y los Emiratos Árabes Unidos a establecer sus propias regulaciones. La Ley de Competitividad de Lanzamientos Espaciales Comerciales de 2015 otorgó derechos de propiedad sobre minerales extraídos, no sobre los asteroides en sí. La incertidumbre legal y la falta de claridad podrían desalentar inversiones en minería espacial. Seleccionar asteroides para la minería es un desafío, ya que las empresas dependen de datos previos a las misiones, y el conocimiento verídico sobre asteroides es limitado, ya que pocas misiones los han explorado. Aunque se puede diseñar un sistema perfecto, el verdadero desafío radica en comprender el asteroide una vez alcanzado. La minería espacial comercial sigue siendo altamente especulativa, con empresas probando tecnologías y planes de negocios. Aunque los expertos creen que la minería de asteroides ocurrirá eventualmente, el tiempo es incierto. La extracción de un asteroide podría suceder como prueba de concepto en la próxima década, pero la financiación y la escalada del negocio son desafíos. Una misión de asteroides podría lanzarse en 5 a 7 años, pero la minería espacial a gran escala podría tomar entre 20 a 25 años con una industria espacial desarrollada. Llegamos al final, y estoy seguro de que ahora eres todo un experto en la economía que gira alrededor de los viajes espaciales. Usa este conocimiento sabiamente. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.